John Correa, concejal de la población de Puerto Wilches y quien está en la lista de los cinco concejales amenazados de esa región, pidió a quienes están detrás de las intimidaciones dar la cara. Aseguró que temen por su vida y que hasta el momento el alcalde de la población no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto de las amenazas. Presumen el porqué de las intimidaciones. Pues le cuento que eso es solamente de presumir porque el panfleto dice que nosotros nos estamos oponiendo al desarrollo y que nos estamos atravesando a los proyectos que llegan aquí al consejo. La verdad que el 10 de junio, el día domingo, el proyecto que hubo bastante aclaramiento que nos hicieron encerrados aquí en el consejo con personal de Río, fue el proyecto del endeudamiento al municipio por más de 1.400 millones, donde nosotros dimos el voto negativo porque sabemos que el municipio no tiene capacidad endeudable. A esta hora las autoridades municipales y departamentales adelantan en la población de Puerto Wilches un consejo de seguridad extraordinario.